En directo, sí, ahí estás en directo ya. Ajá, ahí estás compartiendo pantalla. Restringar. Ahora, ya, ahora sí, ahí sale el juego. Ahora sale como... Puede que aparece y de pronto sale como cuadro por cuadro. Ponga cualquier pista para ver. Así, ahí se está viendo. Ponga cualquier pista para ver. Ponga cualquier pista para ver. Y se ve en la guía aún. Se ve cuadro por cuadro. ¡Gorraloo! El otro que podríamos hacer es... Yo transmito la vaina. Y así se vería mejor, pero es que la... Esto sería proporcionalmente. Pero no, madre que saben, se ve bien la... No pueden tener el juego y el exclima al mismo tiempo. Alabado. Que Satoshi lo tenga en su gloria. Si, si transmite pero nada, se ve bien.